Convocados e inspirados por la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, hace 30 años nací el Equipo Argentino de Antropología Forense, un grupo de científicos que aplicó la ciencia para exhumar restos pertenecientes a personas desaparecidas. El equipo se conforma en 1984 con los retornos a la democracia con el objetivo de ofrecer una alternativa forense independiente a los familiares de desaparecidos en la Argentina que querían saber qué pasaba con sus seres queridos. El equipo maneja una metodología de trabajo multidisciplinaria que desde el inicio aplicó la arqueología clásica y otras ciencias, aportando pericia y la independencia de las tradicionales prácticas forenses. Comenzamos a trabajar utilizando la antropología, la arqueología, la medicina, de forma de poder investigar dónde estaban los cuerpos de las personas desaparecidas, exhumarlos y poder identificarlos no sólo para retornarlos a sus familiares sino también para aportar pruebas científicas en los procesos judiciales que comenzaban en esa época en el país. Desde su génesis, los antropólogos trabajan con las abuelas de Plaza de Mayo para poder identificar la identidad de personas desaparecidas, un vínculo que continúa perfeccionando sus mecanismos de búsqueda. Siempre estamos luchando, siempre estamos buscando avanzar un poco más en la ciencia. Nosotros no somos científicas, somos simplemente mujeres abuelas que buscamos nietos, pero de cualquier manera recurrimos en todo a la ciencia, recurrimos a la genética, recurrimos a lo jurídico, recurrimos a lo psicológico y para todo tenemos un equipo que se ocupa de eso. La tarea de los peritos argentinos traspasó las fronteras del país aportando conocimientos en la identificación de víctimas de la violencia política. Desde su creación, el equipo de Antropología Forense logró recuperar los restos de 1.200 desaparecidos enterrados como ONN en Argentina y continúan con sus investigaciones, además de colaborar en más de 30 países. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.